El Congreso de la Patria no será suficiente las veces que insistamos en la necesidad de que las universidades se integren, se compenetren, se articulen a las necesidades del desarrollo del país. Esa es la tarea central del Congreso de la Patria, diría yo. Si ustedes me preguntaran cuál es la actividad fundamental, bueno, lo acabo de decir, defender el derecho a la educación pública gratuita de calidad y ejercer plenamente ese derecho en todas sus facultades constitucionales como derecho humano. Ah, pero en términos concretos, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que las universidades, los estudiantes, los profesionales que se gradúan, los profesores, los obreros, los trabajadores, todos se integren al desarrollo de la patria, al plan de la patria.